El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional Coena, Gustavo López, desmintió el rumor sobre la presunta renuncia a su cargo como máximo dirigente del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y la realidad es que de ninguna forma nadie me ha pedido a mí la renuncia, es sencillamente, como decimos en salvadoreño, un chambre. Si en caso de yo tomarse una decisión, cuando yo lo quisiera, pues sería una conferencia de prensa que llamaría a todos los medios porque es la manera correcta. En otro aspecto, en las redes sociales del Tricolor compartieron un comunicado donde se lee, Arena colaborará en cualquier proceso legal para demostrar la inocencia del diputado Norman Quijano. Respaldamos cualquier iniciativa legal, correcta y decente, por lo que reiteramos a la población salvadoreña nuestro compromiso de colaborar en este proceso. Pues por supuesto que apoyamos al doctor Quijano y lo que nosotros queremos es que de una manera la Asamblea Legislativa pueda hacer llegar también a la Fiscalía las pruebas correspondientes, que se vean los videos, que se vea toda la información y tengo la confianza que todos vamos a salir bien. La Fiscalía General de la República solicitó un antejuicio y desaforara al diputado Quijano por el caso de los videos de presuntas reuniones con miembros de pandillas. En primer lugar, respetamos la propuesta que ha hecho el señor fiscal y luego de eso creemos la inocencia del doctor Quijano. Así que creemos que lo que él ha dicho es cierto. Por su parte, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que se encuentra fuera del país, detalló que ha girado instrucciones a su equipo de abogados para que se acerquen a investigar a la Fiscalía General de la República si hay un caso abierto en su contra. De hecho, le he girado instrucciones a mi equipo de abogados que se presente a la Fiscalía General de la República que investigue si hay algún proceso en cuanto a mi persona y de ser así, pues, que garanticen mi presencia, mi comparecencia para ese proceso. Estoy dispuesto a presentarme a cualquier sede, sea judicial, sea fiscal y también a poner todo de mi parte por la búsqueda de la verdad y porque se sepa toda la verdad y que podamos salir adelante con esto. Bueno, yo creo que es un tema lógico de que es obvio de que va a tener que haber algún caso, me imagino, por la parte lógica. Yo creo que está bien de prepararse y hay que saberse defender con argumentos, con verdades y que la justicia realmente trabaje de verdad. Sobre esto, el diputado Carlos Reyes, jefe del grupo parlamentario, se mostró cauteloso. El alcalde Mason realiza una gira de trabajo en España. Lo primero que tenemos que ver es lo que realmente es, si hay eso, si no existe o no existe, entonces no quisiéramos especular sobre si está o no está, todas esas cosas. O sea, yo creo que hay que esperar los hechos y si hay algo, entonces daremos una opinión, pero por el momento no tenemos ningún tipo de información. Mañana jueves, el Pleno Legislativo recibirá de manera oficial la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público. El tema será analizado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Con imágenes de Kevin Méndez, para el noticiero Sara Méndez.